Envitado especial en Furia Roja TV, buscamos un tema que es muy importante y despalpitante de actualidad Mayra y es el control a las drogas en los estadios de Colombia. El presidente Iván Duque hace poco firmó un decreto donde ya queda abolido, se elimina el tema del consumo mínimo de drogas en Colombia y en el estadio Pascual Guerrero la policía va a tomar un control extremo máximo para evitar consumo de drogas, el ingreso, manipulación de las drogas y la policía va a tener unas medidas extremas de seguridad en nuestro estadio olímpico Pascual Guerrero. Y me parece excelente que tomen ese tipo de medidas porque necesitamos erradicar todo eso dentro del estadio y que solamente se iba una fiesta en paz. Fútbol en paz, eso es lo que queremos todos. Otros temas de la barra de la hinchada de la América porque América es local en su casa en el Pascual Guerrero y ese es tema por eso lo tenemos con un invitado muy especial a esta hora que es el intendente de la Policía Metropolitana de Cali, Rubén Darío Valencia. Toquemos ese tema, intendente, sobre el tema de manejo de drogas, cómo se va a controlar eso en el acceso al estadio San Fernándido. Bienvenido, estamos en Furia Roja TV. El comparendo ya no va a ser el comparendo del deporte, de la ley 1445, sino que ya va a ser directo del Código Nacional de Policía y adicional, pues digamos, según la nueva norma. Según la nueva norma, o sea que un hincha que intente entrar con algún tipo de droga al estadio es detenido y llevado a la estación? No, no, detenido no. Es trasladado a la estación, se le hacen los respectivos comparendos y ya él tiene que realizar los respectivos pagos, ¿no? Exacto. ¿208 mil pesos la multa? Sí, por ahí va. Uno es por tenencia y el otro por consumo. Entonces si se le hace, no más el de la tenencia, es la mitad. Y si se le hace el de consumo, se debería alrededor de 500 mil pesos. Ah, ¿se pueden aplicar los dos comparendos a una persona? Claro, porque si yo lo encuentro esté consumiendo, le puedo hacer, además lo tiene en la mano y además le puedo hacer el de consumo, le puedo hacer los dos. ¿Hay comparendos también para consumo de licor? En vía pública, si es en vía pública se puede hacer el comparendo, si no es en vía pública, no porque pues hay lugares autorizados, ¿no? Ahora con esa medida de no consumo, no distribución de drogas y demás, ¿en el Pascual se va a incrementar esas medidas de seguridad? Sí, no, lógicamente que nosotros tenemos que darle, digamos, aplicabilidad al tema de la dosis mínima, del no consumo, lo que se venía haciendo, más lo único que te digo que se aumenta es, digamos, el tema de los comparendos. Pero, intendente, ¿se aplica en todo el estadio, pero se dobla esa medida en norte y sur? Sí, no, lógicamente que debemos darnos unos resultados y nosotros debemos de incrementar, digamos, nuestras requisas, nuestro pie de fuerza para controlar esta medida. ¿Partidos triple A que vienen? América, Medellín, Cali, América en Palma Seca, ¿cómo se van a manejar? Bueno, lo primero que le damos a decirle a toda la gente es que son partidos de fútbol, esto no es la última batalla ni una guerra, no, esto es un partido de fútbol, esto es deporte y que se espera excelente comportamiento de los jóvenes, de las barras y también de la gente normal, digamos, de la gente normal, no, sino de la hinchada en general. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta? Que, lógicamente, vamos a incrementar las medidas de seguridad, la barra de Medellín no puede ingresar aquí a Cali, la barra de América no puede ingresar a Palma Seca, la hinchada en general, se les recomienda que si van a ingresar de pronto a uno de los estadios, como hincha, no lleven camiseta ni no lleven, digamos, ningún distintivo del equipo contrario, eso es lo que nosotros le recomendamos a la gente a grosso modo y, pues, lo principal que es el comportamiento, ¿no? Intendente, la gente acá en el cuadrante, en la zona de San Fernando, del Templete, calle Quinta, Ruzbel de los Parques, se siguen cajando por algunos malos comportamientos, ¿eso cómo se puede controlar? No, nosotros estamos, nosotros, te voy a dar aquí, digamos, un barniz de lo que hacemos nosotros, nosotros tenemos aquí un camión por cada tribuna, cuando estamos cortes de personal, implementamos tres o cuatro, tres camiones o dos mínimo, pero siempre estamos en un patrullaje constante y recogiendo a todos estos jóvenes que no quieren venir a ver el partido, sino que vienen a ver que se roban, vienen a ver que consumen, entonces, todos esos que no están en las dinámicas, digamos, deportivas y culturales, hay que recogerlos. ¿Lo de los grafitis en torno al estadio, lo de pedir monedas en los semáforos cerca del estadio? Sí, todo eso, el tema de los grafitis, el tema del grafitis también le puede dar compañeros e inclusive te puede dar un denuncio, ¿no?, por daño en bien ajeno, el tema de estar pidiendo las monedas, el tema de estar con armas blancas en el torno al estadio, todo eso lo estamos controlando, tenemos unas patrullas recorredoras, tenemos unas patrullas móviles aquí en torno al estadio, que la gente puede ver que acá, en el camión hay 10, 15, 20 muchachos, y en un partido triple A nos recogemos más de 100 muchachos, en un partido de clase B o normal, nos estamos recogiendo entre alrededor de 30, 40, 50 muchachos. Entendente, la Di Mayor quiere que tengamos fútbol en paz, ¿de qué manera la Di Mayor apoya, contribuye para la seguridad en los estadios de Colombia y sobre todo en el nuestro, en el Pascual? Bueno, pues la Di Mayor es el ente a la cual pertenecen todos los equipos, y los equipos, en este caso América y Cali, nos contribuyen mucho, coordinamos muy buenas acciones para el tema de las barras, ya el tema como Di Mayor parte central, es ya a nivel central de la policía que lo manejan con ellos. ¿Se puede llegar a tener un día un fútbol en paz? Porque ves que en los últimos años el fútbol ha sido muy convulsionado, con muchos líos en Colombia, en las plazas principales. Pues sí, el fútbol es un deporte en el cual hay muchas pasiones, hay muchos extremos de parte de algunos hinchas, de algunos mal llamados hinchas que muchas veces se mezclan con delincuencia y violencia, y lo que se quiere es erradicar. Ya tenemos un avance muy grande desde 2014, cuando salieron la ley del deporte, que hay ya unos comparendos, ahorita con el nuevo Código de Policía también tenemos un poquito más de control sobre algunas actuaciones, pero indudablemente se necesita tanto lo represivo como tanto lo social, lo de reconstruirte de vida humana en torno al deporte, y pues eso se debe incrementar. Intendente Rubén Darío Valencia, cierro con dos temas, la carnetización en el Pascual, ¿sí ha servido de algo? Mira que sí, algunas personas que tenían antecedentes, algunas personas que tenían la casa por cálcer, ya han dejado de venir al estadio, y se cohiben antes con sin carnet, y nosotros no teniendo, digamos, el tiempo de registrar uno a uno a las personas, en un sistema de verificación, había personas que inclusive tenían casa por cálcer, y entraban acá al estadio, hoy en día se ha tenido un mejor control, pero debemos seguir mejorando. Las pruebas biométricas, la prueba de biometría, que se ha prometido para los tribunales populares norte y sur del Pascual, ¿cuándo comienzan a funcionar? Lo ideal es que empieza a funcionar ahorita después de 2019, lo que nosotros esperamos es que los convenios que han hecho con Alcaldía, Ministerio del Interior, con Deportes, DIMAYOR, nos den los tiempos para que empiece a funcionar biometría en todos los estadios de Colombia, no solamente aquí en el Pascual Guerrero, sino también en todos los estadios de Colombia. Perfecto. Intendente del Cierra, entonces, la recomendación para todos los seguidores del fútbol, la gente que va al Pascual Guerrero, hombre, para que tengamos todos un buen, un perfecto comportamiento. No, lo que siempre hemos dicho, esto es una fiesta, esto es para que la gente venga y lo viva, esto no es para que los jóvenes vengan aquí a disfrazarse de barras, pero con unas intenciones delincuenciales o violentas, esto es para que los jóvenes vengan y disfruten de su partido, tranquilos, alienten a su equipo y lo vean ganar, ¿no? Perfecto. Intendente, mil gracias. Para nada, todo bien. Gracias.